como en esta parte de la cultura, todo este énfasis que hace en la vida cotidiana. En esta parte de las fiestas, de lo que estamos haciendo, de los coloquios, toda esta parte de la vida cotidiana también me parece un guía hacia la psicopatología de la vida cotidiana. Son elementos que yo supongo que son unas pistas. En primer lugar, estoy hablando con Aurelio, cuando me dice que no existe código, sino una codificación concreta. Y yo creo que ese es algo que trata de rescatar mucho Bolívar, de dejar de lado esas posturas como temas abstractas, culturales, especialistas. El proceso comunicativo como constitución de subcódigos, de individualidades concretas, que se pueden llegar a convertir en un código dominante y luego dominan a otro subcódigo. Entonces, si está hablando con esa apresión, a lo mejor no se dio en mi ponencia, porque se recorten muchas cosas, por eso queda así como si estuviera planteando, como también mencionaba Carla, una postura licencialista. Y para Bolívar, él profundiza, si se nos da cuenta de los esquemas, él nos habla desde lo único abstracto general, que es la reproductividad animal, en relación con la naturaleza, y lo va concretizando en el momento productivo, para realizar con el momento comunicativo. Entonces, creo que Bolívar, para rescatar, es efectivamente que siempre hay una serie de identidades o individualidades, con los propios códigos, que están a veces ocultos, soterrados por un código dominante. En este caso, por el discurso capitalista, o la manera en que el capitalismo ha estructurado la sociedad, ¿no? El mensaje manda discurso, entonces los subcódigos contrarios, o que son opuestos a ese código general, pues como que quedan ahí escondidos. Recuerdo ahorita que Marcuse hace algo parecido. Hay un enorme unicumensional, cuando él analiza cómo algunos contenidos de mensajes son desvirtuados de su potencial revolucionario, pero que hace el código nominado al capitalismo, para ir a iniciar a todo esto de los suelos de lenguaje, es como atraerlo dentro del código y resolverlo ahí, o sea, quitarles ese potencial universal revolucionario, y verlo como lleva dentro del mismo sistema, dentro del mismo código. Y por eso es ahí donde Bolívar se enfoca. Obviamente, cuando un código se estructura como el antes de cerrado, Bolívar lo recalca ahí, ¿no? Este código permite que los demás puedan emerger o puedan hacer como instancias de vida o de existencia, y en ese sentido sí también es un acto violento, ¿no? Porque hay que violentar el código dominante, hay que subvertir la forma en que se estructura, a partir de lo que el código dominante nos dice que deben ser las relaciones, deben ser los objetivos útiles. Lo vemos, por ejemplo, con la función que las mercancías tienen capitalismo. Ya la marx tiene un soporte material, un valor de uso, pero ese valor de uso es sobrepuesto sobre una forma expresiva que es la mercancía. Entonces, el objeto, el valor de uso, termina siendo una mercancía sin margen. Y como algo importante para la crítica del capitalismo es precisamente recuperar los valores de un ya no como mercancías, sino recuperarlas en función de la reproducción de la vida, no en función de la reproducción del capital. Lo que yo considero importante de los tratamientos que hace Bolívar sobre la forma en que él ve la semiótica y la semiótica unidas, ambos en un proceso dinámico dialéctico, y que van unidos, no están separados. Y de alguna manera él se aleja a estas concepciones clásicas que ven el proceso semiótico como algo australico, como algo mecánico. Porque si fuera así no, sería muy diferente entonces de ellos. Él recupera esta crítica que hace a la economía política y trata de integrarlo con los avances de la lingüística y de la semiótica. Entonces, ahí también la pregunta, si no hay una adecuación del proceso de introducción al proceso lingüístico-semiótico, yo considero que no. Lo que Bolívar hace es destacar que el proceso productivo es al mismo tiempo un proceso semiótico, producimos objetos, bienes, que llevan cargado un mensaje, que corresponden a una individualidad o una identidad, que ya después se hace dominante y controla a las demás, pues ya forma parte del proceso concreto en cada... Por eso quise destacar que cada individualidad o cada concreción social construye sus propios códigos y así tenemos por su otro lado. Que resaltaba Bolívar, las tradiciones, las costumbres, cómo van variando a partir del cólico que ellos van instaurando. Entonces hay un juego dialéctico y oposición a ello. De lo de Habermas, yo de lo que conozco de Bolívar y conozco de Habermas, yo creo que si hay una diferencia entre Habermas y Bolívar, y que Bolívar implícitamente sí está criticando a Habermas en dos cuestiones, su concepción de la verdad y su concepción de la modernidad. En cuanto a la verdad, porque Habermas se apoya más sobre todo en la tradición anglosajona, como que queda trampado en todo su... Esa cuestión de los juegos de lenguaje, ellos se meten mucho en esto para... Y para supuestamente los códigos de cómo se determina un significado, ¿no? Y Bolívar, por ejemplo, siguiendo la tradición marxista, se opone a un soporte más material, ¿no? La reproducción humana por la productividad. Entonces, en Habermas, yo lo que veo es que, especialmente como se apoya en esa tradición anglosajona, su propuesta es, como conocemos, pragmática. Entonces, el consenso, la verdad, se constituye a través de los discursos. Primero, es el discurso que le da validez a la verdad. Y es lo que Bolívar es a través. El ser humano se apropia de una materialidad, descubre una verdad y forma un discurso, un mensaje, para validar esa verdad que ha distribuido la materialidad. Y aquí el concepto de la realidad hay que entenderlo muy amplio, no solamente en un sentido de materia, sino materialidad, sentir como una condición objetiva. Puede ser la sociedad en su conjunto, tomarla como una materialidad, como algo que hay que transformar, hasta las cosas concretas, ¿no? Los objetos que pueden tener una significación diferente dentro del discurso dominante, porque las mercancías. En la modernidad, yo creo que también ahí Bolívar, si se acuerdan, Bolívar habla de una modernidad no capitalista, que muchos han criticado también esa concepción, pero ahí vemos también una diferencia con Habermas, que él habla de la modernidad como un proyecto acabado, pero para Bolívar no. Yo creo que Bolívar está pensando ahí más bien que el código dominante se atropió de una estructura tecnológica, de una estructura económica, si fue un mensaje moderno, la modernidad. Pero lo que sería diferente es resignificarlo, por eso Bolívar puede plantear una modernidad no capitalista, o sea, una reapropiación material de las condiciones tecnológicas, sociales, económicas, etc. y resignificarlo en otro mensaje, una modernidad que escapa a la dominación de ese código dominante. Bueno, sí lo que quiero destacar es que Bolívar no cae en ese esencialismo semiótico, sino que si rescata mucho, y se basa mucho también en los estudios antropológicos, rescatar mucho las situaciones concretas de las sociedades humanas, cómo se forman las individualidades concretas, cómo estructuran a partir de la relación que ellos tienen en su propio entorno también particular, social, su identidad cultural o nacional, y cómo esta estructura se puede hacer reapropiada, en este caso ya sería por una clase, que hace valer un código dominante y subsume a los demás dispubosos o las demás identidades dentro de este código, no le permite emerger. Básicamente sería eso de las preguntas que me hicieron. Muchas gracias. Entonces, hace unos minutos que ya está la comida, esperándonos como me llegó más temprano de lo planeado que es. El plan era como viene el programa a las tres, pero ya está montando la taquiza en el ciudadano. Entonces, no sé, una opción sería comer a los pacientes en los años. Si no se van a enfriar los tacos, son tacos, ¿no? Está calentando. Ah, ¿en cuánto tiempo podemos comer? Eh, ahora. ¿Ese puede? Sí. Pues, a lo mejor es la mejor opción, porque si entraran a la mesa, si te entran las patas, ya están, no, fríos, o cientos, o agotos. No, 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 no. No, no, no. Incomibles. Otros algunos los comieron. No, 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 no. No, 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 no. Nosotros vamos a los... Arriba de la dirección. ¿Sí estamos a la derecha? ¿No está preguntado? No. En la entrada del circuito, aquí derecho, hasta llegar al circuito. Son como cuatro detalles. Podemos ir todos juntos. Una hora de comida y diez minutos de tolerancia. ¿A las tres o empezamos? ¿Ustedes la hacían más? ¿Quién cuadro? Pues tú eres el de la mesa, eres yo y David. Bueno, a las tres entonces empezamos la limpieza, ¿sabes? ¿Vamos todos a la limpieza? ¿A ti? ¿A los oficiales? ¿Este saldo? ¿Está en primer lugar? ¿El segundo? Vengo, sí, más bien, sí. ¿Qué razón? ¿Tres clientes? ¿Qué pasa con elercado de su naf flora? Gracias. 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 Es sin duda esto de la importancia que la reproducción material de la vida social tiene para contener la política. Es decir, es una comprensión completamente distinta a la idea de la política circunscrita a la institucionalidad, al Estado, a las formas políticas, etc. Bien, ese es el punto de partida y diría yo desde ahí lo que voy a intentar es mirar con estas coordenadas por qué me parece que, o cómo, me parece que Bolívar Echeverría se aproxima a la escuela. Hay una primera idea que tengo sobre esto, es que un campo de discusión que le lleva a funcionarse a esto, está vinculado a algo que podemos llamar, en comillas, el fin de la política. ¿Qué quiero decir con esto? A mí me parece que es una preocupación que Bolívar tiene casi desde sus primeros escritos. pero que es más evidente, sobre todo en los últimos. Voy a citar el ensayo este de la nación postnacional, que creo que es el primero en donde esta formulación queda claramente establecida. Y es esta idea de que, de pronto, los Estados, el Estado Nacional, la forma moderna de organización de la vida política, ha perdido espacio, ha perdido consistencia. Algo pasa ahí, hay una crisis que ha dejado o ha quitado de en medio al Estado Nacional como la forma de la política. Me parece que ahí está la primera conexión, o esto deriva de la primera conexión que podríamos señalar con la escuela. Sin duda, tanto lo que está planteado, y aquí en particular, en este tema en particular, con un adorno hijo Jaime, tanto en lo que ellos van a sostener en la dialéctica de ilustración, pero, sobre todo, yo tomaría un punto de arranque, este trabajo que hace Bolívar, tanto de traducción como de presentación del trabajo con Jaime sobre el Estado autoritario. ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Por qué aparece el Estado autoritario? Es este paso a la forma del capitalismo monopólico, que termina convirtiendo al libre mercado y todo en una cosa absolutamente descartable, y el capital monopólico impone el orden social y, por tanto, impone el orden político a partir del mundo administrado. Y la derivación más importante de este texto, que es esta idea de que lo que tendríamos es, además, el surgimiento de una forma, por ejemplo, de la deriva de Engels, del capitalismo-Estado, de esta posibilidad del capitalismo-Estado, que serían los socialismos reales, de acuerdo a la perspectiva de Foucault. Bien, a mí me parece ahí que lo interesante de la aproximación que hace Bolívar a esta tesis es que le adiciona algo más para poder entender mejor el porqué llegamos a este Estado autoritario, porqué llegamos a esta forma monopólica en donde el libre mercado y demás ya no funcionan. Y yo tomaría esta distinción que hace Bolívar en el ensayo sobre la política, en lo político en la política, o en lo político en lo político, no me lo doy en el título, pero que es este esquema que retoma de Hegel, de las tres dimensiones de la vida social, es decir, la sociedad política, que sería en el sentido hegeliano del Estado y todo lo que significa la forma política de la sociedad moderna, la sociedad civil y la forma natural, que sería la sociedad natural o el fascismo que me llama Hegel, pero que Bolívar la reinterpreta y la convierte en esto de la forma natural de la reproducción social, que sería la dimensión del valor de uso, el sustrato más básico de todas las formas de sociedad para reproducir su vida social, en términos materiales. ¿Qué supone? Y creo que ahí, eso me parece muy interesante, porque me parece que hay un límite en la interpretación de Horst Hamer que no termina, menos en ese texto, no termina de explicar en porqué se deriva en este control tan rígido del capital sobre la vida social. Me parece que lo interesante ahí es que la perspectiva de Bolívar y su aproximación y su reflexión sobre esto permite redondear esa idea a partir de una cuestión fundamental. Es decir, creo yo que además eso se debe a una mejor lectura de Marx y de toda esta dimensión de lo mercantil, de la forma natural y de la sociedad política que se mencionaba antes. ¿Qué es lo que me parece que Bolívar aporta ahí? Es que el dominio monopólico, este capital monopólico que anula la posibilidad de la competencia y demás, es producto de lo que en términos de Marx sería la subvención real del trabajo al capital. Es decir, el control total que el capital ejerce sobre la vida social. Pero digo, hasta ahí estamos todavía en una dimensión muy general. ¿Qué significaría eso en concreto? Bajo el esquema que mencionaba antes, me parece que lo que Bolívar está trabajando ahí, y lo va a ir dejando cada vez más claro, es esto de que la expansión del capital supone una ocupación primero de la esfera mercantil simple, normalmente en términos de Marx, es decir, las lógicas de mercado no son capitalistas, y que progresivamente el capital se va encaramando en esas lógicas. Es decir, esto me lo explica muy bien Marx, que lo explican otros, inclusive Rodel, cómo progresivamente el capitalismo va infectando, digamoslo así, la esfera de los intercambios mercantiles. Me parece que ahí habría un primer momento, este control de la esfera mercantil. Pero hay un segundo, que es lo que me parece más sugerente del análisis del gobierno. El segundo es que, ocupada la esfera mercantil, empieza la ocupación de la forma natural, de la producción social, es decir, empieza la ocupación del valor de uso, de la dirección del valor de uso. Ahí creo yo que está como, digamos, en ese punto en específico, está la mayor arudeza que yo encuentro, al menos en la que Bolívar, para explicar el qué significa esto, que al final de cuentas sería la dictadura del capital, y que explica el fin de la política, y que explica la revolución de la esfera de la política. Bien, ahí esta primera idea la concluiría con algo más. O sea, bueno, ¿qué tiene que hacer ahí la revolución en medio de esto? O sea, ¿cuál es el sentido que puede tener el concepto de revolución? Ayer se discutía ya un poco, en Producción Arreña, en Producción Arreña, por ejemplo. Pero, ¿qué pienso yo que, o cómo pienso yo que ese nodo en el que Bolívar está dando cuenta de este problema? No puede ser, quizá a veces entre líneas, quizá a veces no tan claro, pero bueno, si en algunos momentos es más explícito con esto. ¿Qué significaría esta época que él, retomando lo que Hachs dice todo el tiempo, se puede denominar como la época de la actualidad de la revolución? Esto de una época asignada por la visibilidad de la revolución, la revolución a la vuelta de la esquina, etc. Yo creo que esto tiene que ver con la brecha que se abre en el proceso que describí antes, entre la forma política de la organización de la vida social moderna, que sería el Estado, todo lo que implica la institucionalidad política, y la lucha política en ese campo, o sea, la sociedad política en el sentido masifeliano. Y este proceso de control de la vida social del capital. Es decir, toda esa época, si ustedes quieren, va de la revolución francesa a las revoluciones del tercer mundo, hasta los años 60, 70, digamos, para extenderla un poco más allá de las primeras décadas de Europa. Me parece que toda esa época es explicable, y la forma, lo que Bolívar llamará la forma romántica de la revolución, si uno quiere inclusive el mito de la revolución, como le llama, tiene sentido por esta brecha existente. Es decir, había una posibilidad de que la esfera de la política pueda intervenir todavía sobre la vida social. Esa era la política en este sentido a la que me estoy refiriendo. Es decir, este campo relativamente separado del control y del proceso de control que el capital está teniendo de la vida social. Es decir, había una posibilidad de disfrutar con el control que el capital ejerce sobre la vida social. La sensibilidad de Bolívar frente al proceso más contemporáneo de esto significa, lo va a decir en el ensayo que mencionaba hace un momento, es que este proceso, esta brecha, se cierra en el momento en que se produce la planetarización del proceso de trabajo. Es decir, el momento en que se construye, yo diría en otras palabras, el momento en que se construye un sistema mundial de reproducción social a partir del capital. Es decir, una vez ocurrido esto, la brecha entre esa dimensión que se enfrente, que fue publicada, pero que era la esfera autónoma de la política, por ejemplo, en otras familias, no nos gusta mucho la idea de la política. Es decir, planteada, pero este espacio de disputa, este espacio en el que todavía era factible disputarle al capital el proceso de la vida social, eso se cierra. Y ese sería el signo del mundo actual. El signo de, al menos, el capital que los neoliberales llamaron globalizado. Es decir, este proceso de configuración por primera vez en la historia, quizá de un sistema realmente mundial para la reproducción de la vida social, pero gobernado por el capital, lleva a la conclusión de este cierre de la brecha de la que había hablado anteriormente. Bien, añadiría yo algo más ahí, que es importante tener en cuenta. El signo de este proceso es algo que va a estar muy presente en el pensamiento del mundo. El signo de este proceso es que, en realidad, en el proceso de avance del capital, lo que eso trae como consecuencia es que el Estado se convierte en una especie de sendo sujeto todo el tiempo. Aunque esté presente la brecha, aunque haya cierto espacio, al final, a contramano de eso, el capital lo que va a existir tanto, el verdadero sujeto de la vida social moderna es el capital. Y, progresivamente, el capital, como estamos hablando ahí, es de esta disputa entre este segundo sujeto del Estado y el sujeto real del proceso histórico que es el signo del capital. Cuando yo hablo de esta brecha cerrada, pues estas dos posibilidades, es cuando el capital se ha consumido ya definitivamente como el sujeto de la vida social moderna, en lo que ya propiamente es la consolidación de la monopuidad capitalista. Bien, con eso cerraría yo la primera idea sobre dónde encuentro estos puntos de contacto. Y, sintetizando un poco luego, me parece que es interesante el hecho de que, al final, esta lectura ayuda a redondriar o avanza más allá en la explicación que deja abierta Jojaima. Y también, si lo ampliamos más allá, complementa la visión que está presente en la dialéctica de la ilustración. O sea, la idea de la razón instrumental, la razón vuelta a mito, la pregunta inevitable ahí es, bueno, pero ¿qué explica en la vida material esta mitificación de la razón? Me parece que, si lo contrastamos con lo que he venido diciendo, es precisamente este proceso de ocupación cada vez más. Pero, insisto, ahí la cuestión clave es cuando el capital entra a controlar las formas de reproducción, la forma natural de la reproducción social para usar los términos de Bolívar. Es decir, cuando, yo lo pondría en estos términos, aunque ahí quizá me dejo un poco, inclusive de lo que dice Bolívar, pero cuando centraría en la subvención real del valor de uso. Es decir, cuando el capital empieza ya no solo a subordinar los otros valores de uso producidos de otras maneras, sino que empieza a crear valor de uso. Empieza a construir su propio valor de uso, ¿no? Entonces, me parece que ahí se complementa esto. La razón instrumental, la mitificación de la razón, etc., son el producto, precisamente, de este control objetivo de la vida social moderna que el capital genera. Bien. En un segundo momento nos queda ahí, bueno, lo otro que me interesaría mencionar es cuál es la relación que establece Bolívar a partir de esta noción con él. Y ahí lo voy a mencionar muy de paso, y es un poco de eso. Y es, en primer lugar, la cuestión a plantear ahí es, bueno, qué tiene que hacer la técnica en medio de este proceso que tiene escrito anteriormente. Entonces, creo que Bolívar se mete en esta discusión que, insisto, más o menos lo teníamos ayer, lo voy a mencionar brevemente, esta idea de la técnica requiere ser liberada de la forma capitalista y puede ser controlada por otras formas de organización de la vida social, pero se puede mantener más o menos financiada a la vida moderna. O la técnica es el elemento central y la clave que permite este proceso de subsonción de la vida social tan capital. Sin duda, ahí, y esto es interesante, la discusión, sobre todo en las últimas charlas que hace Bolívar sobre la escuela de Frankfurt y en particular sobre Benjamin, va a insistir en que ahí lo que estaríamos o frente a lo que estaríamos ahí es en el dilema, la disyuntiva entre la perspectiva más optimista, dice el de Benjamin, sobre la técnica y esta posibilidad de que sí la técnica va a producir democratización, liberación, colectivización de la creación, la socialización de la creación, de lo que se hablaba ayer. Y la perspectiva de Jorge Jaime y Adorno, más de Adorno diría yo, de que no hay táctica, la técnica está infectada por el capital, digamos, y va a llevar a la destrucción, digamos, de la vida social. Sin duda, ahí, al final, no voy a desarrollar mucho el documento de Bolívar, pero al final Bolívar termina, en esa discusión, termina tomando partido por Adorno y Jorge Jaime. O sea, lo que iba a decir es si efectivamente Benjamin era optimista con esto y todo lo que ha ocurrido después más bien demuestra que, yo diría en estos términos, lo que era el sueño de Benjamin, como este sueño de liberación, el arte post-aural, y todo esto que dice la reproducción técnica de la obra de arte, termina convirtiéndose en la pesadilla. Es decir, el mundo moderno, el mundo más media y todo esto sería la pesadilla. Es decir, lo cual, para apreciar un poco a Bolívar, lo cual confirmaría que los que tenían razón en esa discusión eran Adorno y Jorge Jaime, en 1990. Ahí todo partido por Benjamin y su visión de la técnica es precisamente eso, la ocupación del mundo de la forma natural y todo tiene que ver con este proceso de infección de la técnica por el capital. Creo que ahí está el otro punto de contacto, que me parece interesante y relevante. Bien, para ir cumpliendo. Yo señalaría un tercer punto que tiene que ver un poco con los límites de este proceso. Y ahí quizá me salgo un poco de la discusión específicamente con la Escuela de Frankfurt, aunque al final también están relacionadas, sin duda. Pero me parece que Bolívar encuentra que además, a pesar de que este proceso es un proceso ampliado, irreversible, amplio, agresivo, violento, etc., hay un límite. Y el límite está ligado, o yo lo sabría, lo ubicaría en su modo de entender el problema de la imaginación. Es decir, que es, como digo, me alejo un poco, pero no tanto, pero al final, cuando hacemos la titulación entre Lukács y la teoría crítica, es la discusión que establece Bolívar con Lukács. Es decir, mientras para Lukács este proceso sería un proceso irreversible, que solo puede tener vuelta, o sea que solo puede ser revertido a partir de un momento de ruptura revolucionaria radical, porque sencillamente la vida concreta, bueno, lo de histórico es histórico, la vida concreta no puede recomponer dialécticamente, no puede volver a la síntesis dialéctica del proceso histórico, y solo en el momento revolucionario puede llevar a eso. Claro, Bolívar dice, no, o sea, la forma concreta no está expropiada solamente por la lógica del capital, la forma concreta también está en otras dimensiones de la vida social. Y un poco su llamado es, hay que mirar estas otras dimensiones de la vida social que permitirían superar este proceso de consolidación, digamos, de la dictadura del capital, este control de la vida social. Bien, eso me lleva a un planteamiento que me parece que es como el más problemático. Es decir, para Bolívar, cuando tiene toda esta discusión, ese espacio, esos otros espacios no enajenados o potencialmente no enajenados que podrían constituir la alternativa, están sin duda en lo que podemos deluminar, quizás, o seriamente, la dimensión del valor de uso, el mundo del valor de uso. Lo que se vuelve problemático es que contrastándolo con lo anterior, ahí hay al menos una tensión. Es decir, si el capital avanza y lo que se convierte en la clave del paso de la subsunción formal a la subsunción real es el control de la forma natural, es el control del valor de uso. Esto que he dicho, esto de el capital construyendo su propio valor de uso. Entonces, ¿dónde quedan estas formas alternativas? Sí, lo puedo decir, de las formas no capitalistas, las tecnologías, las vecinas, no sé qué. Pero, me parece que ahí hay una tensión muy fuerte, porque, en primer lugar, eso nos pondría en el plano de que el mundo del valor de uso no es una sola cosa homogénea que por principio resiste al capital. De hecho, mencionando un poco la necesidad de inicios, en el contraste con Marx, uno puede ver que para Marx el valor de uso no es necesario que existe un espacio hostil al capital. Y eso por una razón básica, que la señala Unívar uno y otra vez, y que la señala siglo de Marx, o digamos que para Marx es fundamental. El capital no puede existir en abstracto, el capital tiene que existir en formas concretas. Este proceso permanente, dialéctico, en el estricto sentido, de materialización y desmaterialización del capital. El ocupar la forma del valor de uso, el que ocupar esa dimensión de la vida social que se vuelva tan importante para el control definitivo del capital, solo puede ser producto de la necesidad que el capital tiene, de algo así como el materialismo del capital. El capital requiere transformarse permanentemente en formas concretas y materiales, en valores de uso, en definitiva, que le permiten su reproducción permanentemente. Entonces, como digo, lo que quiero señalar ahí, digamos, no es ser tajante con eso, no es categórico con eso, pero lo que me parece que está ahí es dándonos esta tensión. No del todo resuelta, me parece, el pensamiento de Bolívar Echeverría sobre esta especie de doble condición del valor de uso. O sea, sí, puede ser eventualmente en formas no capitalistas, en formas tradicionales de producción, quizá es un elemento de resistencia, pero bajo una forma capitalista. Vuelta predominante, además, tal como en la lectura que hemos hecho de esta expansión del capital hacia todas las escuelas de la vida social, estas son formas absolutamente marginales. ¿Y qué pasa con esta otra forma del valor de uso? Que yo siempre lo menciono, porque me llama mucho la atención, que es esto que él señala, Bolívar, respecto de lo que pasa en la modalidad americana, ¿no?, refiriéndose a los Estados Unidos. Y él dice, claro, esta es una sociedad que surge ex nihil, digamos, prácticamente, es moderna desde el inicio, o sea, no tiene sociedades tradicionales, etcétera, etcétera. Y él señala en ese ensayo una cosa que me llama mucho la atención. Dice ahí, la forma natural ahí es monstruosa, es distorsionada, digamos, así, ¿no? Cuando estoy pensando en este valor de uso resultante de la inserción del capital hasta el núcleo duro de la reproducción de todas las formas de la vida social, estoy pensando en eso, en esa forma monstruosa que el capital requiere darse, pero que se vuelve predominante. Creo que ahí hay una discusión fundamental. Concluyo con una sola cosa, a partir de la relación con Benjamin también. Me parece que toda esta discusión del valor de uso es la que está presente también en su aproximación a Benjamin. Es decir, lo que encuentra Benjamin, sobre todo con la idea del mesianismo, es esta posibilidad de no plantearse la salida política, el mesianismo y el ototismo, no plantearse la salida política a todo este proceso a partir de la idea abstracta de la producción, lo que llama el mito de la reproducción. Creo que Benjamin encuentra, lo voy a decir así muy rápidamente, en un tiempo, encuentra en Benjamin la posibilidad de pensar una forma de la reproducción mucho más concreta, es decir, mucho más ligada al valor de uso. Pero, y cierro con esto, pero la tensión que he señalado en torno al valor de uso, me parece que se debe a un asunto que surge del contraste con Benjamin. O sea, Benjamin en las tesis de la filosofía de la historia, que son las que al final Oliver reivindica antes que lo de la técnica y la reproducción técnica. Señala esto, me parece que lo decía ayer, que he declarado esta idea de la secularización que hace Marx a partir de la lucha de clases, etc. Lo importante es que en Benjamin el concepto de lucha de clases está muy presente en las tesis de la filosofía de la historia. Y ahí es donde encuentro que está, en cambio, el límite de Bonívar frente a Benjamin y lo que Benjamin hace, que es más bien llevar toda esta discusión más allá, es el problema de la categoría de clases sociales y con ello la categoría de relaciones sociales de construcción. Creo que el problema es que el concepto de valor de uso no alcanza para reformular, gestionar, lo que quiera que se piense, una categoría que en cambio en Marx es central, es la categoría de relaciones sociales de producción. Y me parece que en el valor de uso al final quedan irresueltas estas creaciones. Es decir, creo que si hacemos esta conciliación, si le damos esta vuelta de tuerca para matar de la nacionalidad, como me dicen los confortianos, Oliva, me dice Marx, podríamos complementar esto para entender mejor esta tensión que está presente en el valor de uso, en el modo en que Oliva plantea su reflexión, las líneas que las he mencionado ahora, respecto del valor de uso. Sin duda, el concepto de relaciones sociales de producción es un concepto escolarizo en el pensamiento del mundo, un concepto de clases sociales. Por ejemplo, uno puede decir, sí, es que es la jerga marxista dramática, pero no por eso sencillamente se le pasó a ir descartando. Y me parece que ahí hay una tensión que es indispensable de pensar, y me parece que en cambio, en este último contraste que he hecho, en Benjamin, eso no está afuera. Es claro para Benjamin que el problema son las relaciones sociales, la lucha en clases, las clases sociales, y es siempre lo mismo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos aquí con la exposición de Marco Arroyo García Barrios, que antes es maestro de la UACM, como ya dijiste, también me mencionó maestría aquí en Querétaro, y antes estaba haciendo un gran economía, ¿verdad? Ajá, ajá, ajá. Entonces, en parte, como con Benzman, una vez mencionó, ¿no? Estabas también en proyectos de Bolivia Chatería, ¿no? En varios, ¿no? En dos, creo, si me acuerdo bien. En dos proyectos. Y también se las respondían mucho. Y éramos buenos amigos. Les regalaba yo buenas lejillas. Entonces, muchas gracias Marco por venir aquí. Va a hablar Marco Arroyo sobre la noción, la noción de valor de uso y teoría de la cultura en la obra de Bolivia Chatería. Bueno, pues, este, voy a leer algunas, alguna selección de párrafos de un texto más largo que tengo en proceso. Y voy a tratar de abreviar toda esta cantidad de partes que ya sería mucha reiteración, porque repiten los contenidos de la ponencia de Marcos. Entonces, pues, doy inicio. Y voy a ir haciendo algunos comentarios entre tejidos con los párrafos que voy a leer. Bolívar Chatería elaboró una contribución mayúscula a la teoría materialista de la cultura, definiendo una serie de lineamientos teóricos generales para esta. Esta contribución representa un aporte remarcable a las ciencias sociales, ya que son muy escasos los intentos de abordar el tema de la cultura desde un enfoque materialista, especialmente partiendo de conceptos como el de valor de uso. Tres son las fuentes teóricas principales del autor para entender la tarea señalada. Por un lado, retoma el discurso crítico de Karl Marx, especialmente el concepto de valor de uso, que es la guía de la interpretación echeverriana de la modernidad y su cultura. En segundo lugar, recurre a la ontología fenomenológica alemana de comienzos del siglo XX, y ahí es donde entra Heidegger, por supuesto. Y en tercer lugar, aplica la perspectiva de la lingüística moderna, especialmente las obras de Ferdinand de Sassu y Roman Jacobson, al análisis de la reproducción material de las sociedades mercancías. Para definir la dimensión cultural de la existencia social, Echeverría retoma lo que él llama un planteamiento clave de Martin Heidegger, que consiste en la concepción que señala que lo que distingue al ser humano de los demás entes del universo es ser ontológicamente libre. Es decir, que su esencia es la libertad. Igualmente recupera de Jean Paul Sartre la afirmación en línea similar a la de Heidegger, y no olvidar que Sartre tenía una fuerte raíz heideggeriana. Que el hombre está condenado a la libertad. Esto es textual cita de Sartre. ¿Me podrían poner unas dos cosas? Que se da sombra aquí de lo de la verdad. Entendiendo libertad como capacidad de elección. Entonces, aquí es muy interesante, digamos, el giro que le da. Bolívar no es un lector acrítico de Heidegger, que nada más lo retome como, insisto, como tratan de hacer creer algunos lectores de Bolívar que tiene, digamos, ese lado cándido heideggeriano. Sino que toma ya él una aproximación más tipo Sartreana. Es decir, más existencial. Ese es el punto. La condición existencial del hombre es la libertad. Que eso no quiere decir igual a la felicidad. O sea, la libertad puede ser la libertad más trágica y triste, que es lo que vivimos. Porque es una libertad que está enajenada. Volviendo al punto un poco de Kors Kurinsky. Él vino a México, dio un curso hace muchos años en la Facultad de Filosofía y Letras, y nos contaba lo siguiente. Decía, es que en el 68, cosiferábamos mucho en contra de la manipulación, de cómo los medios masivos de comunicación manipulaban a la gente. Y dice, y al paso de los años, pues, nos dimos cuenta, o yo me di cuenta, que era una concepción básicamente equivocada. Porque la gente es la que quiere ser manipulada. La gente es la que pide que la manipule. ¿Por qué es más cómodo? Es más cómodo que otros decidan la vida de las personas. Y a lo mejor digo, en un coloquio de teoría crítica, seguramente ustedes no se identifican, pues, con esta visión tan pesimista, ¿no? Pero, pues, hay que darse una vuelta alrededor, ¿no? Para ver que esta afirmación de Kurinsky tiene su sustento, ¿no? Entonces, bueno, retomo el hilo este. Heidegger sostiene que el ser humano es el único ser animado que tiene que poner o darse su propia necesidad, puesto que los otros seres pueden descansar en la repetición instintiva de sus rutinas. Aquí también está como forzando el diálogo entre esta concepción, digamos, existencialista heideggeriana, con Marx, especialmente con el capítulo quinto del Capital, que es el proceso de trabajo y proceso de valorización. Entonces, en ese capítulo, la imagen más... Que además Marx tenía esta debilidad por las figuras literarias, ¿no? Entonces, pone el ejemplo de la abeja, ¿no? Dice, ¿qué es lo que diferencia a la mejor abeja de un banal del peor albañil humano que está construyendo una casa? Dice que la abeja lo hace todo repitiendo un programa, un programa que esté inscrito en su código genético. Es decir, ahí está la cuestión del instinto en su sentido más básico y en su sentido de mera repetición animal, ¿no? Versus el ser humano que primero pasa por su cabeza lo que está haciendo. Es decir, ahí entra la noción de telos, que la voy a tocar más adelante. Obviamente, y ahorita no he mencionado Aristóteles, pero obviamente aquí hay un fondo también aristotélico en esta cuestión de... De la libertad, dice, de poner una forma, ¿no? Finalmente, la libertad es la libertad de poner una forma social finalmente elegida en libertad. Ese es el argumento, ¿no? Claro, con la enajenación todo cambia, ¿no? Aquí no elegimos nada. Podemos elegir entre el PRI y el PAN, por ejemplo, ¿no? O entre Televisa y TV Azteca, pero hasta ahí llega la capacidad que tenemos de elegir. Y aquí habla de una libertad en un nivel ontológico, como decía yo. Entonces, el ser humano, por el contrario del animal, está en libertad, condenado a ella, diría Sartre, de decidir si hace una cosa o hace otra. En las dos formulaciones recuperadas por Echeverría, es decir, Sartre y Heidegger, el hombre es concebido como un animal libre. Entonces, el autor retoma esta idea para vincularla a la definición aristotémica del hombre como soón politikón o animal político. Así, el punto de partida de la teoría materialista de la cultura propuesta por Echeverría, establece que la libertad es la condición humana propiamente dicha, libertad en el sentido de capacidad de poner una necesidad o poner una forma social. Daniel le citaba al final de su ponencia justo este final del ensayo de la forma natural de la reproducción social, donde claramente dice, esto no quiere decir que ya una vez trascendida la imaginación capitalista, entremos al reino de la felicidad. Dice, habrá igual de posibilidades de que todo sea igualmente triste, pero ya será, no lo dice con esas palabras Bolívar, pero lo que decía Marx, el paso de la prehistoria a la historia. Y ahí es donde digo yo, o sea, en todos los párrafos, frases y que le busquen de Bolívar está Marx detrás. O sea, si tiene esa fuerte, fuerte raigambre, que ahora muchos comentaristas quieren darnos un Marx ya hervido o aséptico, donde no huele a Marx. Perdón, digo Bolívar, claro Bolívar, perdón. Pero bueno, Marx alguna vez dijo que no era Marx. El segundo paso de la teoría de la cultura, que se reseña, consiste en plantear la acción social sobre una nueva materialidad. Aquí es, digamos, el núcleo materialista de su teoría de la cultura. Para Echeverría, la socialidad concreta se juega justamente en la capacidad del mundo de lo humano de crear una nueva materia, la de su propia socialidad. Es una materia, digamos, inmaterial. Y de nuevo ahí están los ecos del capital. O sea, Marx en el capítulo de la mercancía se pasa hablando de estas cosas. Dice, es un objeto físicamente metafísico, la mercancía. Entonces, ¿qué es lo mismo? Es una materia inmaterial. La socialidad es algo, pues sí, que se está configurando, pero que propiamente consiste en relaciones sociales. Principalmente. Es decir, la identidad social o la configuración, la figura social concreta, como definición particular de la socialidad, se convierte en una especie de materia prima que está ahí para ser transformada. Esta nueva materialidad que solamente existe para el ser humano, pues es aquello que le constituye como tal, consiste en un sentido amplio en las relaciones sociales de convivencia, de trabajo y de disfrute. De este modo, el proceso de reproducción social tiene dos niveles de presencia que se encuentran yuxtapuestos, un nivel físico o animal y un nivel político o específicamente humano. Este último se acopla sobre el primero, el propiamente físico, y lo refuncionaliza de acuerdo con su propia orientación. El planteamiento de Echeverría continúa la noción de Heidegger y Sartre sobre la libertad del hombre al postular que el hombre necesita poner una forma, el hombre tiene la necesidad y la capacidad de modificarse a sí mismo, dotándose de una nueva forma social o bien ratificando la forma social vigente. Entonces, bueno, aquí entra uno de los esquemitas este donde está el sujeto social que está rodeado de un entorno de naturaleza y lo primero que hace es alterar una porción de ese espacio y al momento en que interviene sobre esa porción de ese espacio, genera una relación metabólica. Ahí de nuevo está Marx, ¿sí? Una relación metabólica. Marx insiste en el metabolismo del capital. Eso me gustó mucho de cómo tematizabas un comentario ayer, Claudia, con la cuestión del metabolismo del capital, ¿no? El sociometabolismo del capital. Es eso, o sea, se construye un metabolismo donde hay una acción de ida y de vuelta, ¿no? En donde hay un reflejo sobre esta parte de la naturaleza que es alterada y, digamos, se validan mediante el momento en que se recibe el efecto de ese objeto práctico, digamos, esa porción de la naturaleza que ya está vuelta un objeto para el uso, ¿no? Un valor de uso en el sentido amplio, en ese momento se valida la figura social concreta, ¿no? Por ejemplo, relaciones de producción esclavistas, ¿no? Se validan al momento en que se cierre el ciclo en donde el productor se vuelve consumidor y el emisor se vuelve un receptor de un mensaje, ¿sí? Entonces, ahí es donde están funcionando de manera simultánea y convergente, ¿no? La producción-consumo de significaciones y la producción-consumo de valores de uso. Esa es la esencia, esa es, digamos, la piedra fundamental de la teoría materialista en la cultura y donde la formula, por primera vez, de manera brillante, pero sí de manera un tanto críptica, muy compleja, muy adelantado a su tiempo, es en 1984, en el ensayo este de la forma natural de la reproducción social, que es un ensayo que además hace Bolívar cuando ha terminado ya de hacer todo su comentario al Capital, que está recogido en una colección de ensayos en el libro este del discurso crítico de Marx, ¿no? Y entonces, ya cuando tiene, digamos, trabajado exhaustivamente todas las vetas estas de la crítica de la economía política de Marx, entonces lo pone en juego, lo pone a dialogar con la lingüística, con la antropología de Quelloa, con un montón de cosas, ¿no? Con un montón, digamos, de aparatos teóricos. Y bueno, el resultado es fascinante, pero es un gran reto intelectual para el lector, ¿no? Es un ensayo tortuoso que estudiarlo, si lo hace a uno batallar un poco, ¿no? Bueno, la configuración de una forma, y le avisan de tiempo cómo voy. Ok, ya estoy, entonces ya estoy sobre el tiempo. Entonces, bueno, vamos a pasar al objeto práctico, ¿no? El objeto práctico tiene la doble función de uno, satisfacer una necesidad, y dos, hacerlo de una manera concreta, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que los valores de uso tienen como inscrito en su propia corporeidad un modo de uso particular. Y esto es muy importante, digamos, esta es ya una visión del valor de uso como algo muy concreto, digamos. En la medida en que aparece, ahora como productor, ahora como consumidor, el sujeto humano es un sujeto estructuralmente escindido. Esto posibilita que la mediación objetual, es decir, el objeto práctico de la reproducción social, funcione como el vehículo de una acción comunicativa de autotransformación. En fin, esto ya un poco lo planteaba el compañero Marcos en la mañana, ¿no? Entonces, bueno, ya cerraría yo con lo siguiente, con la cuestión del animal político y de la polis, ¿no? Entonces, la configuración de esta nueva materialidad, como le llama, que es, digamos, específica del ser humano, sería su rasgo distintivo, sería su definición ontológica como un ser condenado a la libertad, como dice Sartre. Y su configuración queda, digamos, libre a las limitaciones que pueda tener por las dificultades que le impone el espacio circundante, es decir, el reino de la escasez que llamaba Marx, ¿no? Para obtener el sustento, tiene que arrancárselo a la naturaleza, no siempre es fácil y hay que ir sobrellevando esas condiciones de escasez que el capitalismo, ¿no? Como plantea Marx y Engels en este trabajo seminal también que es la ideología alemana, ¿no? El capitalismo finalmente abre la posibilidad histórica de superar ese reino de la escasez, ¿no? Pero al momento en que se abre la posibilidad histórica es el momento en que entra ya una enajenación de un grado muy difícil de superar, ¿no? Entonces, en términos, volviendo a Marx, plantea él en la sección primera del capital, dice, no lo saben pero lo hacen, es decir, las relaciones sociales se definen a espaldas de los productores, ya no de frente sino a sus espaldas, es el mercado el que los resocializa, ¿no? Dice, relaciones mercantiles entre las personas y relaciones personales entre las cosas, digamos, ¿no? Entonces, ese ya sería un primer grado de enajenación de lo político, ya la figura social se define en una instancia cócica, en el mercado. Pero el capitalismo va más allá, que un poco creo que lo mencionaba yo en el comentario ese, quizá en la mañana. El capital ya tiene su propio proyecto, entonces para Marx ya el capital es un pseudosujeto social que suplanta, ¿no? Suplanta el potencial político de las sociedades humanas, ¿no? Con el proyecto del capital. Y luego nos hacen creer que esa es ya la parte de la ideología, en eso ya ni me meto porque ni se mete Bolívar. Bueno, pero ya la magia que hace la ideología es hacernos creer que eso es lo que queremos, ¿no? Que el proyecto del capital es el que nosotros queremos y abrazamos gozosamente, ¿no? Y ahí es donde entra lo de Kurnitsky, que dice es que a la gente lo que quiere es que la manipulen. Si no, no se sostendría esto, ¿eh? Es que de verdad es tan contradictorio y tan destructivo el capital, que yo creo que no se sostendría a dos días sin esa magia, digamos, de hacer pasar por propio lo que es algo no solo ajeno, sino agresivo y destructivo del ser humano, ¿no? Entonces ese sería el segundo grado de la enajenación de la polis, la enajenación propiamente capitalista, ¿no? Entonces bueno, ya espero no haber, este, como haberme desviado o sesgado mucho, pero quería como redondear, redondear un poco los argumentos que iban a quedar en el aire, ¿no? Y bueno, redondearlos de alguna manera, y este, y pues el esfuerzo se hizo, les agradezco su atención. Entonces, ahorita, me hago tu presentación, ¿cuál es usted? Bueno, entonces, sí, voy a, ya vi mi participación perfecta, es para una teléfono, desde las Américas, retos y límites de las lecturas, entre Bolívar y señoría. Sí, como muchos aquí, no sé si todos creeran, muchos ya han ido con Bolívar, ya se ha discutido mucho, ya estuvo, este que murió, estuviera en, no nos conté, pero en 6, 7, 8 homenajes. El primero, pues, lo agradecé yo, después me repetí un poco, porque también siento culpable de esta epidemia de homenajes. Pero bueno, sea como sea, yo creo que ya, que con todos, por lo menos, hasta que se cumplió en Dios, no, todo algo así. Yo, obviamente, sí hay que trabajar en serio, un poco con parte, con la intención de este coloquio, y creo que algunas participaciones ya lo han hecho. Entonces, yo he creado una exposición exclusivamente, después que he hecho muchos años otra cosa, quería dedicarme únicamente hoy a concentrarme o dedicarme a 6 críticas, no, sin ahorita exponer nada positivamente, y una, este, digo, no, no, a otras cosas, pero ya lo he hecho muchas veces. Hoy en día quería, únicamente, exponer 6 puntos que creo que son retos o límites, retos lo puse así, porque claro, la crítica ahorita no es para acabar un autor, no se trata, obviamente, de eso, sino de alguna manera ver cómo lo podemos hacer productivo, donde hay que ajustar un poco algunos elementos, y claro, discutir con él, alguna de esas cosas ya lo he discutido con Bolívar en vida, incluso la mayoría, que les voy a decir, no son cosas que me sacó el tal humano después que está muerto o algo así. Entonces, sí, no, digamos, son cosas que creo que hay que discutir de su obra. No estuvo muy consciente, no estoy muy consciente si el obra que le di es el mejor, pero bueno, en verdad, no sé qué obra es el mejor, es un poco asesoroso, pero la verdad, no le encontré una lógica mejor. Entonces, voy a ir rápidamente resumidos y les voy a explicar cada uno. El primer problema con su concepto de mercado, una sociedad no capitalista con mercado, es algo que maneja en algunos textos esta posibilidad. Otro, pues, es el primer problema que veo. El segundo es una desaparición, esto se ha mencionado ya, pero también lo mencionó, de concepto de clase, tal vez los primeros textos no, pero en los últimos 15 años o 20 de su vida ya no lo menciona, este concepto. Lo tercero es el concepto de americanización, que me parece, por muchas razones, un concepto muy problemático. O una vez, mismo lo había criticado antes, de repente, indica a Estados Unidos con América, antes que antes se me criticaba, pero no es el punto central. El punto central es lo que David Flanin mencionó rápidamente, hay una, creo, yo creo que falsa idea de una cierta pureza del capitalismo en Estados Unidos, por una vez, lo que es falso es porque no se nota que yo creo que no conoce este país, un lado peor, otro lado peor, aún si fuera así, creo que la crítica se equivocara, porque no creo que el capitalismo pudo ser peor, que el capitalismo mezclado con elementos, no sé, fascistas, feudales, de esclavitud, todo esto. Lo que es falso también, pues, es un problemático. El concepto cuarto, lo que dije acerca de la discusión, es que lo quiero ampliar, una ausencia en los últimos textos con nuestro concepto de dialéctica y sus consecuencias teóricas, quinto, la ausencia de una crítica a la ideología, algo central, antiricrítica, Bolívar, como es, los últimos textos ya no lo hace, y sexto, una, bueno, una cierta, lo que se mencionó de alguna manera, también, varias cosas también, también, que lo sé, fue un poco ahí, una cierta idea de autenticidad, que hay, creo, sobre, que abriete, creo, que es cuestión, que tiene, obviamente, que ver con lo de la falta de dialéctica. Digo, todos hay puntos de alguna manera, también, pero, bueno, pero, no, pero, bueno. Y quería, al final, yo les voy a decir algo sobre un acceso. Y, claro, hoy no se pregunta por qué pasa todo eso, y, no sé, si empezar con eso, no voy a empezar con eso, pero lo voy a decir al final, pero lo voy a decir desde ahorita, creo que todo tiene que ver con, obviamente, su biografía, su contexto histórico, político, etc. Polina, creo yo, entonces, si te veas que son bien, ¿quién es Polina de la superioridad? Yo creo que son unos hijos más prodigios de 68. Tal vez, incluso, hay más prodigios, de los míos que no son por más grandes, ¿no? Y, pero, lo digo, como algo maravilloso, y también como algo terrible, porque 68, para mí, cuando yo era un estudiante, era como la guía, digamos, de mi vida, casi, casi, y ahorita pienso, no lo contrario, pero casi lo contrario. ¿No? En Alemania, muchos de los 60, de los 60, de los 68, no, no muchos, a lo mejor, para algunos, hoy en día, son de los neonazis, tal cual, declarados, o sea, no es una descripción, sino el mismo, si sean parte de otros neonazis, el más famoso es Fred Stoeffler, que ha sido un gran ideólogo del 68, ahorita es neonazi, tal cual. Bueno, entonces, y no estoy diciendo que el 68 es neonazi, no me malentiendan, pero creo que hay unas docencias políticas en el 68 muy grandes, que de alguna manera se reflejan, para ser de Bolivia, y otra gente que participó en este movimiento, creo que se puede, en parte, explicar, y acuérdense, no sé si estoy diciendo, pero lo digo rápidamente, acuérdense que en Alemania, en el 68 de Alemania, un punto central es que el SDS, que es la juventud del Partido Socialdemócrata, que significa, no, ya, asociación socialista de estudiantes alemanes, que son parte del Partido Socialdemócrata, son excluidos por el partido, porque se ve como una desviación izquierdista, de ellos mismos se han considerado Socialdemócrata, y creo que su autoeprecepción llegaba con él, no hay más milipatitas Socialdemócrata que se ponen más a la derecha, no, pues a veces se excluyó, en pocas palabras, yo creo que hay una, en verdad, ese es mi suerte que voy a decir ahorita, pero creo que hay una cierta tendencia Socialdemócrata en todo eso, no, en Bolivia, no, ya, ya, si me escuchan, es así tan fuerte, como ahorita lo digo, nunca se lo he dicho, porque no lo había alcanzado antes tan fuerte, pero no sería tan extraño, porque en verdad, para llegar a la universidad, por lo menos alemán es así claramente, uno no puede estar a la izquierda de la Asociación de Educación. La Alemania sí está a la izquierda de la Asociación de Educación, está excluido de todo, ¿no? Entonces, no sé si el dígico es tan terrible, pero me empiezo a sospechar de sí, que me junta aquí muy diferente, pero no sé si no, no sé si hemos, no sé que cada uno que estamos aquí sentados sus comiciones políticas, pero creo que la universidad con ciertas razones estructurales no permite la presencia de una teoría más allá de lo socialdemócrata. Bueno, esto de la toquicia al final con más calma, un poco es una pequeña provocación, también un intento explicar qué pasa, pero es más importante lo teórico. Es interesante el término biográfico histórico. Entonces, en este momento me parece más teórico con los teóricos. Entonces, primero, con el mercado. No, Bolívar a veces plantea esta posibilidad, y toda esta discusión, si existe o no, o que existe la posibilidad de una modernidad no capitalista, tiene que ver con la cuestión del mercado. No, es el central. Puesto a otros que no Sánchez Básquez, no con la punta, pero en varias ocasiones, cuando le pregunté su opinión o su valoración de la obra de Bolívar y Chartería, me dijo varias veces, lo que no entiendo es que, ¿qué es esto de la modernidad no capitalista? Porque decía, son dos cosas que son inseparables, y este momento tiene como fondo, pienso, que el capitalismo, o para la modernidad de mercado, y eso es como Bolívar lo dice, son inseparables. Entonces, toda esta apertura que Bolívar y muchos otros otros vieron a modernidad, es posible, a partir de un mercado, que hace un mercado generalizado, los mercados son viejísimos, pero un mercado ya como la base de todas, o de casi toda socialización, eso es nuevo en esta sociedad, no que sea el asiento de todo, no solamente fue unos contactos momentáneos, como desde hace meses ya no existió. Entonces, en ese sentido, el mercado permite una apertura, no solamente a nivel económico, sino también cultural, etc. Eso es la idea, incluso todos compactan, con el detalle que Bolívar dice, puede haber un mercado sin capitalismo, no se va tan lejos, y este argumento negativo me parece interesante, él dice que el capitalismo destruye el mercado, es el argumento que usa el mismo Marx, con los monopolios, la tendencia de los monopolios, es una tendencia a destruir el mercado, claro, el mismo Marx sería, eso es dialéctico del capitalismo, destruye el mercado que lo necesita, compuesto países muy avanzados en el capitalismo, como Estados Unidos, tienen leyes muy estrictas, antimonopolitas, no porque sean así muy buenas, no porque saben, sin esas leyes en este capitalismo se suicidan, para que funcionen, necesita rellenar los monopolios. Dicho de paso, es un argumento de Neumann, que mucho antes que muchos otros autores, Poledic dijo que el nazismo va a terminar pronto, dijo el nazismo, eso lo dijo ya en el 41, el nazismo no va a jugar mucho más, porque es demasiado monopólico, eso no va a funcionar, un tiempo era su fuerza, y pronto va a llevarlo al límite, y que de alguna manera tuvo gaso, pero además como un ejemplo de un monopolismo, que se suicidó de alguna manera, económicamente hablando, entonces Bolívar para resolver este problema, entonces dice, el capitalismo destruye interesamente el mercado, el mercado tiene algo interesante, la apertura, etc., entonces lo que necesitamos, es un mercado sin capitalismo, y los capitalistas nos quieren vender la idea, por los sociólogos, que no existen mercados sin capitalismo, si aceptamos mercado, aceptamos capitalismo, yo no acepto eso, pero a veces, yo creo que este argumento es, bueno, lo que me parece es interesante, aparte de decirse a lo que dije al final de la introducción, un argumento típico de la socialdemocracia, es que en este momento, me la desguiero, no es de ocurrir a esta propuesta, de un mercado sin capitalismo, y cosas mismos, de alguna manera, jesuitas en sus reducciones, aunque no usan esas tecnologías, pero en el fondo pensaban algo parecido, pero yo creo que es problemático, por lo menos desde su punto de vista marxista, porque para Marx, creo que, yo creo que está en los proyectos Sánchez Paz, es inseparable, realmente hay una tendencia necesaria, alguna vez que empiezo, en poner el centro de la producción, la mercancía, y eso es una sociedad que tiene el centro del mercado, porque el mercado, digamos, es la sfera de justa cambio, pero ¿dónde salen las mercancías? ¿Sale la producción? Entonces, si tengo una sociedad de productoras, de mercancías, esto necesariamente lleva a una forma de la producción capitalista, y ese volumen de texto está convencido de Marx, que cada vez y cada vez, Marx se comete todo también nosotros mismos en mercancía, solo así es posible una sociedad que se dirige a parte del mercado, esos son los argumentos centrales de Marx, y Bolívar, en verdad, nunca explica claramente por qué piensa poder arriesgarse de Marx en estos puntos, simplemente lo afirma, y me parece problemático, pues problemático, sin no tomar ese argumento de Marx, porque es un argumento muy fuerte, decía así que el mercado solo puede funcionar hacia mercancías, y las mercancías, y si cada vez más fuerte el mercado, también nosotros tenemos nuestra fuerza de trabajo, por decir, la mercancía, de ahí no hay solución, no es así que el capitalismo asaltó al mercado, no sé, son dos cosas que concretamente crecen, eso tiene que ver con la última crítica de la autenticidad, también hay como una idea, o falsa, de un mercado auténtico, que está infectado, como dijo David, en este caso el capitalismo, y lo afecta como si no fuera una idea de la asociación social, como dijo Marx, en su disposición, donde en la vida cotidiana construimos eso, y no es tanto una infección, sino es algo que se da, sino las relaciones cotidianas, y damos una aportación, Marcos, lo que dijiste, y yo platico, ¿qué tiene este recuerdo? El mismo Lukács tenía este argumento, ¿no? En la historia de la consensión, se va a la manipulación, viene de la misma mayoría, que a todo lo retoma, nuestras palabras famosísimas, cuando dice, la materialidad misma ya es ideológica, justo lo que tú dices, lo que es que dicen, lo que es que estoy en uso, el franco, lo que toma la boca, no es la ideología, y ya no se queda en la manipulación, de repente, sí, pero no se puede, en tanto, es la misma realidad cotidiana, y ya es ideológica, entonces, en ese sentido, es ideológica, porque nos cometimos, diamáticamente, en la gracia, no solamente es algo que nos venden, nos manipulan, nos dice Putin, es que fue con mis impuedes, la gracia, es que lo somos, somos la gracia, no es una idea falsa, clave, la falsa que tenemos de ello, es que pensamos que eso es incambiable, eso es falso, ¿no? Somos y siempre seremos, y si fuimos, esto es falso, porque ahorita, en este momento, somos la gracia, ¿sí? y quienes no lo son, les va aún peor que nosotros, porque ni siquiera los tienen compras, ¿no? Hay gente, en una cañada perdida, en iniciar, más que a lo mejor, no son mercancías, pero, si les preguntan, y me decían, no menos que sean zapatistas, la mayoría no va a decir, que quisieran ser como nosotros, ¿no? Porque el necatelismo, es fantajoso, la mercancía, que sea un producto súper, y ni siquiera se puede vender, ¿no? Hoy, es solo en esta sociedad, y bueno, eso es cierto, el primer punto, creo que en la sociedad, de la cara, lo sin capitalismo, es a primera vista, una bonita ilusión, con esta idea de la apertura, pero a lo largo, es problemático, digo, insisto, la parte crítica, es correcta, porque sí es cierto, que no se puede negociar, que hay que el mercado del capital, estoy totalmente de acuerdo, y sí siento, que hay una contradicción, en el capitalismo, destruye el mercado, esta parte de Bolívar, parece totalmente correcta, porque no es correcta, es la vuelta que le da, creo yo, tiene que ver con otra crítica, de la falta de la política, creo que, no tengo, la gravedad de la identidad, que una, dos, una total oposición, capitalismo y mercado, y al mismo tiempo, son lo mismo, lo que llama, la identidad, entre identidad, y no identidad, no es justo pasar, los mercados del capitalismo, son idénticos, y a la vez, no son idénticos, y las dos cosas, son idénticas, entonces, no hay la identidad, no son como dos aspectos, eso es algo, siempre decía Schmitt, cuando me hablamos, nos explicaba, la identidad, dijo, no es así, que de una, de otro punto, de otra manera, y en un momento, de otro es así, al mismo momento, desde la misma perspectiva, es lo mismo, el mercado del capitalismo, y en el mismo momento, desde la misma perspectiva, no lo es, no solo así, es la identidad, y la identidad, si no cualquiera sabe, que las cosas cambian con el tiempo, y eso cambia, la posición de observación, cada vez, cualquiera que es inteligente sabe, la identidad, es un poco más radical, entonces, siento que es la primera limitación, que claro, tiene que ver con los errores, de la izquierda, digamos, todos los errores, en Bolivia, tienen una razón de ser, obviamente, tienen una segunda respuesta, a otro error, como lo del boxeo, entonces, obviamente, había una, a esa idea, en el marxismo soviético, se pensaba, si anulamos el mercado, ya lo hicimos, obviamente, no era tan fácil, y un poco la reacción, a eso creo Bolívar, como pongo de cabeza, y creo que es correcta, como crítica, ya a veces es correcto, pero ya como afirmación, creo, no funciona, tal vez, eso se puede generalizar, que la crítica, creo, era el más cauteloso, en este punto, que Bolívar, ellos se cuidan muchísimo, de no hacer propuestas, porque observan, en Marx mismo, en Freud, en Nietzsche, y en el marqués de Sáenz, y hablar, estos autores, para ellos, y muchos más, son importantísimos, pero solo como críticos, todos esos autores, y el marqués de Sáenz, por ejemplo, y Nietzsche también, cuando empiezan a hacer, sumas maravillosas, propuestas de superhombres, etc., mejor unidos, lejos, lejanos para ver, dónde están equivocados, ¿no? Cuando se vuelven positivos, son únicos, utilizados, no se llaman, tan ganadas, son ilusiones, son fantasías, absurdas, etc., pero también Freud, cuando empieza positivamente, a quemarse las cosas, del odio hermano, o sea, envidia al pego, todas esas cosas positivas, que de alguna manera, el fuego, no sirven para nada, pero es un interesante, y también para sí mismo, cuando de repente, afirman que, por etariado, sin lugar a dudas, un día va a tomar poder, todas esas frases, son un poder, tranquilamente olvidar, no sirven para nada, son afirmaciones positivas, inútiles, que esos autores, sí sirven como críticos, y creo que Bolina, algo, lo mismo pasa a Bolina, es un gran autor, como crítico, no tengo ninguna duda, no he cambiado en esta posición, no estoy pensando igual, yo creo que hay que ser cauteloso, con sus afirmaciones positivas, como la sobre el mercado, y creo, es un error de muchos, sus seguidores, que no hacen esta distinción, en la Bolina crítica, creo que sigo pensando, como lo tengo, en tanto están pensándolo, que es uno de los autores, más importantes, del siglo XX, yo concluyo en el nivel mundial, y creo que sin exagerar, su afirmación, pero existo solo con el crítico, y creo que para rescatar, ese Bolina crítica, hay que ser, porque el presidente, no hace una crítica, sus partes afirmativas, no nace en una, y todos tenemos, y nada, es imposible no ser, sino que si fuéramos, toda crítica nos teníamos, o entre cierta positividad, aún el crítico, más radical del positivismo, necesita una positividad, algo mejor, etc, 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 digamos, no es posible, no es posible, no es posible, un concepto de clase, que desaparece, no sé si ustedes, se fijan, los últimos años, ya no hablan de clase, y la teoría del etos, que me parece, ahí se recuerdo, Marcos, sobre todo, lo del mesizaje, que tiene que hacer, que ver con el etos, barroco sobre todo, que no sería difícil, pensarla, con un concepto de clase, lo digo, hoy tampoco, para defender, a poner, en una decisión, de la razón, porque se aleja, el concepto de clase, es que una podría hacer eso, tomar una teoría del etos, si al mismo tiempo, esto, todo el primer tema, de clase de hoguera, clase de cafecina, clase de burguesa, etc, etc, se vuelve complicado, porque, no sé, tengo patas, tengo patas, cuatro teorías, los patas de inter, marroco, romántico, clásico, voy a ver, cuatro, que me falta, un realista, y algo dominante, sino, si de eso, lo multiplico, con las, no sé, cuatro, cinco, seis clases, ya tengo, 24, 12 categorías, o más, en el etos barroco, correcta, el etos barroco, juguesa, el etos barroco, el carcino, el etos barroco, el mercador, digo, eso debía de ser, sin querer ser marxista, pero claro, se vuelve, a lo mejor, inmanejable, entonces, de alguna manera, lo que mencionó de ahí, bueno, Bolívar trata de hacer, la teoría crítica, de la cultura, la teoría materialista, de la cultura, como se dice, algunos, así lo resumen, entonces, a lo mejor, se mete en un terreno, muy, 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 malos, no a lo mejor, seguro, se mete en un terreno, a lo mejor, casi ningún, marxista, se ha atrevido, meterse ahí, o se lo han hecho, muchas veces, con un malos resultados, digo, los marxistas, más de la vieja escuela, no lo he definido, pero si no lo han intentado, es un terreno, muy, muy peligroso, porque uno, muy fácilmente, hace estas afirmaciones, justamente, digamos, olvidándose, el concepto de clase, si uno se mete con la cultura, pasa esto, no automáticamente, pero con cierta necesidad, entonces, pero al mismo tiempo, tampoco las soluciones, que tienen los marxistas, dogmáticos, debo, dejarla fuera, de manera, muy esquemática, para la cultura, como la cultura, como el rejejo, mediático, del económico, como lo han manejado, que no razora absolutamente nada, en ese sentido, se entiende este error, digamos, a lo cual era necesaria, o reivindicida, para hacer algo tan interesante, como la teoría de los cuatro ejércitos, lo del mestizaje, y todo esto, que vimos un poco, en otras exposiciones, pero, de todo, hemos de criticarlo, aunque el error es entendible, creo que es un error, sigue siendo un error, y creo que si, eso abrió la puerta, a lo que hoy está empezando, no sé si lo llamaría, igual a los oliva, que hay, por los de chavarános de derecha, no sé si llamaría este concepto, pero, hay una interpretación, de mechista, de Bolívar, que trae hoy, y claro que es la dominante, yo creo que es la que, se está imponiendo, los eventos, y tiene que ver con eso, el mismo Bolívar, abrió la puerta, supone que no era su intención, no estoy diciendo eso, pero al meterse, en una cuestión de cultura, olvidando, dejando otro concepto de clase, ¿verdad? digamos, es facilísimo, dar un guío hacia la direcha, con eso después, en nueva intención, incluso, si tú eres, yo no estoy de acuerdo con eso, por visitar, algunas personas en Alemania, discutidas sobre Bolívar, me dijeron, eso no es lo mismo que Octavio Paz, y que no lo esperan, si no es lo mismo, pero lo que sí es cierto, la verdad es que sí, cuando habla de, claro, Bolívar, es muchísimo más sofisticado, pero también, los dos, Bolívar no habla de la mexicanidad, de esas cosas, es cierto, se busca, en una manera, típica, de la América Latina, pero Bolívar, como es muy sofisticado, es muy inteligente, no lo dice tan simple, como yo, ahorita, si no dice, el ritmo es parroja, que tiene cierta presencia, en ciertos momentos, en el sentido de la América Latina, no lo dice, de manera altamente mediada, pero todo el mundo bien sabe, que él piensa, que quito, en la empresa de la, ¿cómo se llama? ¿Cómo? La compañía, etcétera, que son los ejemplos de la palabra, esto todos sabemos, creemos a Bolívar, él mismo lo recanta, dar esos ejemplos, entonces sí, aunque él lo trata de evitar, este pico, prácticamente lo geográfico, el lento, sí está, está muy fácil de hacer, en sus textos, incluso aumenta las dificultades, para este lento, se da cuenta del problema, no lo digo, yo insisto, porque yo estoy muy informado, ni inteligente, hasta ninguna duda, pero sabe del problema, la otra edita, que creo que no lo va a evitar, realmente, porque si no, no se ve tan fácil, no se va a comportar, ahorita de manera, tan injusta, como se hace, y claro, no todo es la culpa, de este tipo, Bolívar, pero yo insisto, a veces, hubiera un concepto de clase, que no sí, este problema, y voy a decirlo, a ver cómo lo digo, porque no son demasiado nefastos, pero, bueno, tomarlas de la cama, yo mismo la traje, pero no sé, si se ve en intimidad, porque no tengo, pero todo el tema, pero bueno, voy a decir algo, que no sé, no debería decir, pero voy a decir, que, cuando dije a Ecuador, le conocí a su familia, que son muy amables, muy buenas personas, pero cuando vi cómo vive, y cuando me enteré, que su abuelo, mi abuelo, su abuelo, ya el asobispo, de Quinto, el más importante, para este, y la relación inmediata, toda la cosa que la abuelo, mi abuelo, uno de los dos era, digamos, Bolívar, yo pensaba, antes de su casa legal, con su familia, pero no, Bolívar no viene, en la casa legal, también en la casa legal, tranquilo, así, de la casa, otra vez, claro, de aquel sector crítico, no me está diciendo, que se me diga, su nombre, no me lo ha entendido, pero me atrevo, a la historia de su familia, tanto, tanto como se me oía, no me lo he dicho, tanto de eso, ya, no me lo he dicho, en la casa alta, pero la historia de su familia, es claramente eso, y no lo digo, es puro, y no, nunca se me viene de ahí, o eso, digamos, no lo digo ahorita, como que, no es, su vida, ni moro, no es una nación, pero, creo, que la cultura, creo, no sé, yo no sé si puedo, pero siento que la cultura, con su padre, como dicen, ese es un tema, si te debemos hablar, con su padre, se polarizó, se polarizó, nunca lo he hecho, a 100%, si se veía, aquí, el primer, y voy a su padre, y se muere un año, después de su padre, y si, si me contaron, le afectó muchísimo, la muerte de su padre, y su padre era un, un poco un salvador, ¿no? 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 Sí, sí, entonces, no se le ha hecho, pero no se le ha hecho, pero no se le ha hecho, no se le ha hecho, no se le ha hecho, y con Max, y con Max, y con Heidegger, discutimos su padre, y no lo digo, insisto, tampoco volando, es algo que me ocurre, mucho nos pasa, ¿no? Pero creo que se explica algo, de estas limitaciones, y en alguna manera, sí trata de, de dejar, atrás, como para los problemas, de joven, con cieca, o de clase, todo el día, ¿no? Y hace casi al discurso, no mal que sí entiende, su familia, su padre, etc. Entonces, eso también puede explicar, y claro, es como, a lo mejor, de decir, un psicologizante, diciéndonos un poco menos, psicologizante, y si se, no tiene lugar, no, esto, digo, esto no es algo que pasa, solo a Bolívar, y se le perdió, entonces, digo, la UNAM la menciona, porque era su institución, esto pasa en todas, las unidades del mundo, la UNAM no es la excepción, podría hacer una explicación, pero de todo, sea como sea, el contexto de la razón, creo que es un error grave, por todo, si uno quiere ser marxista, dejar, por el concepto de clase, el siguiente es la analización, en comillas, es un doble error, el primero, es muy fácil de explicar, pero Bolívar, en muchos textos dice, obviamente cuando hablo de América, de un tierro de continente, en su totalidad, y no, nunca he tenido por qué, hay un momento de agujero, absoluto, de repente, uno no se justifica, nunca dice por qué, de repente, hay marxicanizaciones, que se ponen, una cierta forma de ir a imporrar, de una salida, nunca justifica, antes de todo, la política de América, de Estados Unidos, nunca he tenido por qué, bueno, claro, eso no es el problema principal, pero también es raro, pero el problema principal es otro, incluso, en un texto que Bolívar publicó, sobre marxicanización, hay un texto muy bueno, de Monsi Baez, y creo que lo único que, toco un poco distante, de la posición de su postura, de Bolívar en este libro, donde Monsi Baez dice, pero espérate un poco, o espérense, no viene la rebeldía musical, en gran parte de Estados Unidos, ¿de dónde viene el jazz? ¿De dónde viene muchas de esas cosas? ¿De dónde viene el feminismo? No me acuerdo, pero el feminismo ya más actual, etcétera, muchas luchas antiracistas, todo eso, ¿de dónde viene todo eso? Entonces, yo creo que ahí Bolívar tiene una visión muy, no me odian, pero muy latinoamericana, latinoamericanista, mejor dicho, de Estados Unidos, y como este odio, entendible, históricamente entendible, pero a veces ciego, no lo digo para defender Estados Unidos, pero, yo creo que hay una fallecenada ahí, y esto es algo que, claro, Bolívar siempre me decía, es que tú lo ves demasiado como un europeo, porque esta discusión la tuvimos mucho, o sea, en su vida, tú me decían, tú estás demasiado dramatizado con el fascismo, con el nazismo, tienes la perspectiva europea, y es una perspectiva más amplia, ¿no? Y por eso me decía, ¿a poco es peor la marcanización que el fascismo? Eso es por lo que una vez les decía, me sigo pensando, ¿a poco es peor ser un catalista cubo? Y solo me preguntan, a ver, ¿cuánto trabajas? ¿Cuánto le voy a pagar? Que alguien me dice, ¿sabes qué? No soy tan abstracto, soy buena persona, te pregunto también si a lo mejor eres judío, si a lo mejor eres homosexual, si a lo mejor eres gitano, a lo mejor eres discapacitado, y no te interesa si trabajas 8 horas que voy a pagar, antes de esto me voy a matar, ¿no? Esto es la concreción, los nazis son muy concretos, los nazis critican el católico mucho con esa pregunta, no, usted, entonces se olvida el correcto, el alemán, ¿no? Y por repente el judío tiene los mismos derechos que un alemán, católico o protestante, solo que trabaja igual, y por qué, ¿qué más que nos importa el trabajo? Si no se importa el valor, diría el maestro, lo que nos importa es lo cotidiano, lo de abajo, el valor de uso, no hay los que usan el concepto, pero si usan la idea, lo, 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 ¿cómo dices? Si va con un carro, la comunidad, no se ve con los antihilinianos y todo eso, entonces, yo creo que, si, suponiendo que es cierto, yo no exigiero si es cierto, suponiendo que es cierto, que Estados Unidos es más, como realmente, cafunista que Europa, entonces diría, bueno, que bueno, que bueno, que no hayan fascistas, ¿quién acabó con los nazis? Claro, por supuesto, los soviéticos, por supuesto, pero aquí nos apoyó, Estados Unidos, ¿no? Algo que, yo no sabía tanto, pero aún antes que Estados Unidos se llegó a la guerra, mandaron miles y miles de camiones de transporte a la región soviética, y para apoyar el cárcel rojo, ¿no? Era una negociación que hizo el cárcel rojo, perdón, el partido comunista de Estados Unidos con la región soviética para apoyar el cárcel rojo, entonces ellos, aún sin entrar a la guerra, ya tienen una alianza, anti-nazico en la región soviética, digo, insisto, no quiero festejar demasiado, a veces se hace, porque la región soviética es el trabajo principal en eso, en el 20 millones de muertos en esta guerra, pero de todos modos, el apoyo de Estados Unidos es decisivo, por lo menos, la guerra hubiera tardado años más sin eso, entonces, ¿por qué? No, yo creo que no es casual que dos países, principalmente no europeos, porque no se ve que la mayoría de los de Europa, por una parte pequeña, lo es, y Estados Unidos no lo es, yo creo que no es casual que han sido dos países no europeos que le ganaron a los nazis, y a los fascistas en general, yo creo que justo, pues, la Unión Soviética, con su concepción abstracta, comunista, un poco de cara, siquiera, no, que criticar, y todo, que el tema de los que son muy abstractos, y Estados Unidos está muy abstracto, y yo creo que esta abstracción, si hizo posible, sean tiendas, yo creo que justo su americanización, con ese bolivar, hizo posible su antifascismo, en ese sentido, ese sería el argumento central, yo creo que es a través de la organización, no son diferentes, sino justamente a través, yo creo que si hay que defender a nuestra sociedad, es la americanización, incluso esto no es probablemente algo que me está sacando en las mangas, sino que ustedes ven, históricamente, en el desarrollo del concepto americanización, si no me equivoco, aparece un avión alemán, americano, y quienes los ciudadanos son, es la derecha alemana, la derecha más de todo, lo usa para criticar ciertos logos sociales de Estados Unidos, sobre todo logos de los grupos feministas, yo busqué mucho ahí, textos donde se usa este concepto, porque me va a ver, en mi debate con Bolívar, y lo usan unos machos, o como se llaman, alemanes, diciendo en Estados Unidos, las mujeres usan pantalones, imagínense, y eso es más que una cuestión de mis días, como ustedes saben, incluso hay familias diciendo, la mujer maneja el presupuesto, se pueden imaginar, lo que viene que se hace, hay donde opina el idioma, el esposo habla, que la mujer en común, y dice eso, también, esta margenización, dice que nunca viene a Teodoro, o a Alemania, porque eso es lo que nos puede pasar, se destruye la sociedad, se destruye la familia, se destruye todo, quien va a cocinar, quien va a limpiar, quien va a preparar la cama, esa receta, esto va a ser un desastre, entonces, eso es ahí, que es el concepto de la margenización, la mujer es muy chistosa, y no es importante, no es importante, lo que decía hasta el momento, hay que, no se puede, no, 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 entonces, cuando yo compré un coche, un Subaru, sí, fueron con Subaru en México, compré un día una Subaru, en parte, porque se me hace muy práctico este coche, en parte, porque se me hace muy práctico este coche, y Bolívar me dijo, ah, sí, esos son los coches que usan las señoras, que ya el sur, pero, no, 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 entonces, yo, porque nunca me encontró ni más, Bolívar me dije, estos son los alemanes, que el Luxembourg le encontra liberación a las mujeres de Estados Unidos, ellos empiezan con el concepto de la modernización, ahí empieza la palabra, y claro, Bolívar diría, ok, 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 que yo lo uso de otra manera, claro, pero, quién sabe, quién sabe que es tan fácil liberar un término de su historia, pero el argumento principal no es el etimológico, el principal es el óptimo, yo creo que insisto otra vez, no preguntar por la religión mía o por mis padres, mis abuelos, o por mi sexo, por mis condiciones físicas, no solo preguntar si cuantas horas he trabajado, a pesar de que esté limpio, creo que es preferible al que me pregunto, y después me maten, o maten a alguien más, o que dio la respuesta equivocada, entonces, estoy un poco significando, no sé, Bolívar siempre me contestaba, bueno, es lo que diga, se va a atropear en América Latina, la diferencia es por atropear en Europa, y aquí fuimos subordinados por Estados Unidos, todo lo que ustedes saben, mejor que yo, pero en verdad, a mí no me convence este argumento, porque creo yo, a lo mejor la diferencia entre él y yo, en ese punto creo que en mi parte, desde mi punto de vista, el nazismo es un problema mundial, no un problema alemán, o el problema, entonces, una vez aceptado eso, yo creo que ya no vale, el argumento aquí en América, porque las cosas son diferentes, claro, es que lo voy a dejar ahí, porque, si me va a decir, pronto el tiempo se acabó, lo que hace ya no vale, y no vale, eso se acabó, es el tema, es que hay que dejaría, que la demanda, que lo voy a dejar, lo que hace, y no lo sé, Gracias.